Análisis del Pleno de la Asamblea Nacional, lo vamos a escuchar en este instante. Muchas gracias, señores, señores asambleístas, muchísimas gracias por poder permitirme estar a través de esta modalidad. Efectivamente, CORAPE es la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Nosotros trabajamos 32 años como una organización sin fines de lucro en la lucha de la democratización de la comunicación y del sector de la comunicación comunitaria en el país. No hablamos de 5, 10 o 15 años, hablamos de 32 años y comedios que tienen 50 años de experiencia en la lucha de la igualdad de la comunicación. Con esto, mencionar brevemente que el análisis que nosotros hemos venido haciendo durante todos estos años y más que todo en este último segundo informe, tanto de mayoría como de minoría, y haciendo una breve recapitulación en el momento en que el Presidente de la República propone una reforma, y que ahora vemos que es una nueva ley, propone una reforma de manera más política, ¿no? O sea, para ustedes seguramente lo han analizado, pero lo que antes se habla, lo que se habla siempre, lo de la superintendencia de comunicación, el hinchamiento mediático, pues eso ya no existe, eso ya se reformó en el 2019. Por tanto, ponerlo esto como antecedente nada más para entrar ya en unas pequeñas observaciones que nosotros tenemos y que vemos que obviamente todo esto es un tema más político. Bueno, básicamente nosotros, comentarles que hemos hecho un proceso de un recorrido, ¿no? O sea, nosotros como CORAPE y varias organizaciones de comunicación a nivel nacional, hemos hecho varios procesos de mesas de diálogo con universidades, medios de comunicación comunitarios, privados, periodistas, uniones de periodistas en las provincias, y hemos entregado un informe, el mismo que fue anexado a la propuesta de Nina Farinando, y el mismo que es proceso y que se incluye las observaciones en el informe de minoría. Puesto que no ha sido solamente creado desde ciertos sectores, sino que ha habido debate, ha habido diálogo, ha habido conversación, y ese es el respaldo que nosotros creemos que es lo importante que debe estar dentro de un informe. Es decir, no fue hecho por cuatro o cinco organizaciones o medios de comunicación privados, ¿no? Entonces, por ende, tiene un peso democrático el informe de minoría. Segundo, siempre hemos hablado del tema de que no puede ser fragmentada, no puede ser dividida o mutilada la ley orgánica de comunicación, justamente porque la Constitución reconoce, ¿no? Los tres sectores reconoce, los tres sectores de la comunicación, y básicamente el tema de la distribución de las frecuencias y los contenidos tiene que estar dentro de una misma ley, lo cual sí nos preocupa de manera grande el que se pretenda de alguna forma también sacar, eliminar, digamos, ciertas partes de esta ley, ¿no? Y proponer como una ley nueva cuando realmente es una reforma que se debería respetar de manera jurídica. Adicional, el tema de la ley debe defender los derechos de la comunicación e información de todos los ciudadanos como sujetos de tal derecho, ¿no? Las leyes orgánicas desarrollan derechos establecidos en la Constitución y tienen que integrar todos los derechos sobre la materia que se va a tratar. Efectivamente, volvemos al respaldo al informe de minoría. Adicional, es importante también porque muchas veces cuando no se conoce el territorio, cuando no se conoce las necesidades de la población, que eso falta mucho por entender y empaparse un poco de las problemáticas que pasan a nivel nacional, creemos que solamente con poner un 34% de medios comunitarios estamos ya cumpliendo con este porcentaje, ¿no? Entonces hay que entender que ya en el 2020, debido a que el proceso de adjudicación de frecuencias que se dio en el 2020 con puntos por experiencia ya cerró las frecuencias que se pueden haber en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces esto es muy importante, señores y señoras asambleístas, que entendamos que no solamente por poner el 34% vamos a llegar, hay que buscar los mecanismos y estos mecanismos tienen que estar en las propuestas, en las propuestas que están en el de minoría y que hay una ausencia obviamente en el de mayoría. Y sobre esto es importante cumplir con acciones afirmativas reales que permitan llegar a este porcentaje. Escuchando algunas intervenciones hablaban del desproporcionamiento que existe, ¿no? En el tema de la sostenibilidad o en las acciones afirmativas. La desproporcionalidad existe en la cantidad de medios que existe privados y la ausencia de medios comunitarios y públicos en el país. Eso es una verdadera desproporcionalidad, pero no quiero hacer esa referencia, ¿no? Entonces, y eso pasa cuando no vivimos lo que es poder tener un medio de comunicación. Hay lugares como Macuma, por ejemplo, en Morano-Santiago, que no tienen internet, no tienen conexión telefónica y necesitan, es gente que necesita un medio de comunicación para poder comunicarse. Y eso es parte del proceso de la democratización, es parte del proceso de los accesos a la información, que es un derecho de todos y todas. Es importante también mencionarles lo que pasó en el 2020 con el concurso público que se dio, y es que los medios privados no podían entrar en competencia con los medios comunitarios, con los privados. Entonces, eso genera que existan pocas frecuencias en las cuales se pueda concursar. Es una manera justamente de eliminar las posibilidades de llegar a este ansiado o 34% de distribución equitativa, que es lo que nosotros buscamos. Adicional, es importante también entender que los contenidos interculturales tienen que estar dentro de las paredes de programación de los medios de comunicación. Hay un montón de producciones de calidad, las cuales no se les da el acceso necesario para poder estar en estos espacios, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante también, porque a veces los contenidos importados que realmente da lástima poder ver en los medios de comunicación, yo creo que es una oportunidad para producir los contenidos que realmente nos representan, hablando de calidad, y garantizar la calidad de estos contenidos comunicacionales. El derecho de los comunicadores y comunicadoras que ya se han hablado, creo que es importante también entender la distribución equitativa de los espacios de publicidad estatal. Es decir, desde los medios de comunicación comunitarios nosotros no pretendemos que se nos mantenga, como se ha dicho, en algunos espacios, sino que es un tema de poder, si la distribución equitativa, no solamente dar a los medios privados, ¿no?, sino que también distribuir a nivel local el tema de la publicidad por un tema de sostenibilidad de los medios de comunicación. Un medio de comunicación necesita de personal, necesita apagar la luz, el agua, y la publicidad estatal es una distribución equitativa a la que nosotros exigimos para el tema de la sostenibilidad. Y finalmente, mencionar el tema de la autorregulación, que ha sido un tema que también lo hemos discutido muchísimo. En las mesas de trabajo, vuelvo y repito, no ha sido de mi persona que ha salido, sino que justamente hemos trabajado con varios espacios, lo cual el tema de la autorregulación no es la salida para el tema de una verdadera democratización. Sabemos que los medios de comunicación tienen sus propias autorregulaciones, siempre las han tenido y sabemos cuáles son los lineamientos que tienen. Sin embargo, esto no ha funcionado, y lo hemos visto por varias ocasiones en medios nacionales, en medios locales, y yo creo que es importante tomar en cuenta que ninguno de los comunicadores que hemos estado reunidos saben que la autorregulación es un caso, porque realmente la ley justamente es para, una ley es para regular, no para autorregular. Entonces, ustedes más que nadie saben. Eso, finalmente, agradecerles del espacio, saber que este es un proceso que nosotros hemos venido por años, por décadas, y creo que es importante la oportunidad que ustedes tienen para demostrar el interés a nivel nacional, no del interés de ciertos sectores, sino del interés de las poblaciones, pueblos y nacionalidades, comunidades que necesitan tener acceso a la información como un derecho, el estar informados, el poder participar, el poder que los accesos que se niegan muchas veces en los medios de comunicación finalmente se puedan tener en los sectores populares comunitarios del país. Con eso, les agradezco por la atención. Muchísimas gracias.